Enamorándonos, uno de los programas más vistos en México ha dado mucho de qué hablar y esta vez llegó el turno de los concursantes Bruno y Magali de convertirse en dos personajes virales. De acuerdo con el portal Televisión Notas, el 14 de febrero fue el momento ideal para que Magali y Bruno del programa Enamorándonos contrajeran nupcias en televisión y afirmaron que su matrimonio durará por siempre. Asimismo, el programa Enamorándonos transmitió el feliz enlace y después se fueron a un salón de fiestas al norte de la ciudad con el fin de festejar el nuevo matrimonio. De igual forma, más de 80 personas, entre técnicos, personal de producción, amorosos e invitados especiales, estuvieron laborando en conjunto para que todo saliera a la perfección. Según lo dicho por el diario Basta, al filo de las 22 horas empezó la magna celebración, en donde se observó a los amorosos bailando y festejando el amor de sus compañeros, al superar varias adversidades en la relación, un ejemplo de que la unión fue completamente real. Estoy emocionado, nervioso, como siempre digo yo, ya tú sabes. Esperaba que llegara Magali a mi vida, ella me conquistó por su seguridad, confianza, es una mujer muy inteligente y hermosa principalmente. En algún momento fui considerado un patán porque buscaba algo especial y venían chicas que no me brindaban eso que estaba buscando y no me iba a sacrificar, y cuando vi a Magali supe que ella era con la que me iba a casar, concluyó Bruno. ¡Gracias!